Oigan, aprovechando, quiero enseñarles mi guitarra, que está padrísimo. Ok. La violencia sigue desatada, pero ¿ya tienes la solución? Entonces, hay que educar bien a los hijos para tener una sociedad más violenta. ¿Sigues enfermita de tu homo-lesbo-transfobia en pleno mes del orgullo? ¿Harías lo que fueras por alcanzar ese hueso? Oigan, aprovechando, quiero mostrarles lo de la guitarra. Ok. ¿Te perdiste las parejas informativas musicales más importantes de la semana? No te preocupes, yo aquí te las resumo. La violencia en México sigue imparable. A diario son asesinadas entre 90 y 100 personas. Pero vamos bien. Esta semana asesinaron a dos sacerdotes jesuitas de 78 y 81 años y a un guía de turistas con 30 años de experiencia en Cerokawi, Chihuahua. Pero vamos bien. El Papa Francisco se sorprendió por la cantidad de asesinatos que hay en México. Pero vamos bien. Los cárteles de la droga se toman videos promocionales para decir aquí nos quedamos cada vez que ocupan un poblado. Pero vamos bien. Grupos armados tomaron ciudades como San Cristóbal de las Casas y realizaron bloqueos y balaceras en las Chuapas, también en Chiapas. Pero vamos bien. La realidad nos tiene otros datos. Vamos bien y lo puedo probar hasta con números. Ok. La buena. Eres corcholata. Te dio COVID, pero ya estás mejor. Voy bien. Como podrán ver, ya pronto estaremos de vuelta en la oficina. La mala. Eres corcholata. Te dio COVID, pero ya estás mejor. Y como ya me siento mejor, pues espero que voy a salir negativa, pero de un ánimo muy positivo. La fea. Eres corcholata. Te dio COVID, pero ya estás mejor. ¿Martí es corcholata, güey? Ah, para la Ciudad de México. Gustavo Petro es el presidente electo de Colombia. Con él se forma un eje izquierdista en América Latina. Que tú México, Honduras, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia. Sus retos son unificar a un país polarizado. Acabar con la desigualdad y la pobreza. La inseguridad y la violencia del crimen organizado y el narcotráfico. Vamos, acabar con la mexicanización de Colombia. Y creo que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Solo que aguas, no te rifes con aviones oficiales. Ya sabemos que eso no funciona, aunque te den otros datos. Ya puedo tocar lo de la guitarra. Es que está preciosísima. Me la compré en una tienda del centro. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y como cada viernes, esta es la semana resumida. Estamos en pleno mes del orgullo LGBT+. Amor es amor, sin duda. Esa bandera de arcoíris multicolor e incluyente es una de las que tomó la izquierda para abrir brecha, generar esperanza y ganar votos. Y como todo, luego se les olvida. Cuando comenzó junio, se hablaba del pinkwashing que hacen las empresas. Se pueden ver logotipos, marcas, promociones con el arcoíris LGBT+. Postres, cafés, tenis, pijamas, llaveros. Pero cuando se acaba el mes, se acaba la oferta. El partido en el poder no es la excepción. Morena también aplica el rainbow washing a la comunidad y a su propia militancia. Así lo ha dicho en tribuna la primera mujer trans en ser diputada federal, María Clemente García. Soy diputada de Morena y soy militante de Morena. Y por eso apelo a la pluralidad que mi partido ha prometido. Pero a un año de los trabajos en la 65 legislatura, no se aprobó nada sobre matrimonio igualitario, tipificación del delito de transfeminicidio y mucho menos de la reforma por la igualdad sustantiva. Estas iniciativas fueron bloqueadas. ¿Por el PAN? ¿Por el PRI? ¿Por el PRD? No. Por Morena. Así me lo dijo esta semana la propia María Clemente García, todavía diputada morenista. Yo creo en los principios del movimiento Regeneración Nacional, pero yo no creo que hoy se estén cumpliendo a cabalidad en la vida orgánica de Morena. Y ya ni hablar de la oposición, que hace mutis frente a las demandas LGBT+, o solo se pone el arco iris por moda, o se quejan amargamente de una película para niños porque aparece un beso entre dos mujeres que se aman. Bienvenidos al siglo XIX en pleno siglo XXII. Oye, ¿entonces ya puedo hacerlo de la guitarra? Ya no da tiempo, ya no sé... Escríbanme en arrobaenriqueenvivo sus comentarios, mentadas y sugerencias. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana aquí en Expansión Política. ¡Gracias!